Bueno, pues no he dejado el amigo delicado y había uno aquí, grado medio, que tiene pinta de... podría ser, podría ser, un diamante, estoy por aquí, está el otro lado de la orilla, aquí llevo el ciclón básquet Por aquí, por aquí, mira, 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 está aquí, está aquí Un macho, un macho por aquí No me digas que se ha movido para allá. No lo veo, tío. ¿Dónde está, tío? El antílope, ¿dónde está? No lo veo, tío. Vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Vale, vale, vale. Venga, ven aquí, ven aquí. No te vayas. No tengo un rifle para matarlo en condiciones. Hay muchos metros, 114 metros. Me voy a ver, me voy a ver si salgo de aquí. Si me pongo detrás del árbol, a lo mejor no me ve. Venga, voy a llevar rifle ya aquí y preparado más que para darle. No te vayas. 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 Ahora, ¿a cuánta distancia estás? Míralo. ¡Ostras! Que me lo he cargado al instante, ¿no? Uy. Creo que me lo he cargado. Creo que me lo he cargado. Creo que me lo he cargado. Es medio, no sé si es diamante o no. Pero medio es, de grado medio es, ¿vale? Un antílope. Le voy a apuntar la cabeza, ¿eh? ¡Está muerto! Ya lo que hace falta es que me diga una buena valoración. Está muerto. Vamos a ver el rifle este que yo creo que es demasiado potente. Me parece a mí que... Eh, 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 eh. Vamos a darle una foto. ¡Oh! 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 ¡Buenito! ¡Sí, señor! ¡Smile! ¡Es mío! ¡Estira el suelo! Tiene toda la pinta, pero, 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 pero... Pero, pero, existe la duda. ¿Será un diamante o no será un diamante? Se ha ido el amigo desnicado así en un momento, bueno, se lo he dicho, digo, voy a cortar porque, tío, creo que tiene un bichaco, ¿no? Es un bichaco, ¿eh? Aquí está, fíjate, voy a quitarme el arma. Vamos a ver. ¿Vale? Fijaros, eh. Creo que se vea sangre. Está muy grande, eh. La colamienta que tiene, eh. Muy grande. Venga, vamos a confirmarlo, a ver qué, a ver qué nos dice. ¡Señores, diamantes! Yo no sé para qué, vamos a ver. Las mejores se las pierde, las mejores se las pierde. La verdad que hoy ha habido, mira, el tiro que ya le he pegado, ¿vale? Le ha entrado por detrás y ha caído el instante. Ha sido un disparo a 94 metros, ¿vale? Punto de arma 50, así con el básquet ciclone, ¿vale? El peso pesa unos 48 kilos, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que las dificultades medias, ¿vale? Él se le ha presentado también la oportunidad también de un ciervo mulo, un diamante. Pero ya veis, eh. Ya veis, eh. Ya veis aquí. Voy a echar la foto de la otra. Ahí. Como ha sido. Aquí también. Este va disecado, lógicamente. Lógicamente este va disecado, ¿vale? Míralo. 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 Otra foto. Esta. 100% bono de muerte rápida, más respetado por el calibre, bono de por integridad un 100%. Si es, muerte rápida, si o en el acto, integridad, ha respetado el rifle, con el ciclón básquet. Piesa consecutiva un 100%, ¿vale? El tipo de pelaje de color negro, diamante. Vale, vamos a situarlo, vamos a situarlo. Ya se está poniendo aquí a llover. Bueno, vámonos, vámonos directamente al pabellón. No me deja saltar. Mapa. Entrando dentro del mapa no me deja tampoco la opción de irme al otro lado. Qué raro, ¿no? Bueno, constancia ahí de que he matado el... ha sido el multijugador, ¿vale? La habilidad es raro porque no... A ver, aparece, tiene que aparecer. Ficha de caza, últimas pesas cazadas, antivélope, cervicapra, ¿vale? Diamante. Pero no me deja entrar directamente al... Vale, vámonos al menú principal. Vamos al menú principal. Aquí hubo un problemilla con el sonido y entonces, pues, lo voy a comentar ahora. Todo lo que se hizo y cómo terminó todo, ¿vale? Me tuve que meter dentro del mapa, como si fuera a jugar un jugador, para poder hacer directamente al pabellón. Porque desde el mismo multiplayer no me dejaba. No sé por qué motivo no me dejaba, ¿vale? Ahí me veo en el mapa y demás. Entro dentro del pabellón para ya poder poner el diamante. Comentar cosas. La caza del directo, porque esto pertenece a parte del directo, aunque no haya sido parte del directo, porque tuve que cortar. Ya llevaba ya dos horas y pico y entonces se hace muy largo en YouTube. Pero Delicado seguía grabando. Y entonces hubo un momento en que ya dije, digo, mira, me despido de ti y ya... Cuando yo dije eso a él, yo estaba hablando con él a través del chat de Steve y total que él ya se había ido. Se había salido porque la gente de su canal estaba en Twitch porque él seguía y le habían pedido que fuera a África a grabar. Vale, bueno, pues él sigue con su cacería y yo, pues, antes de irme sentí un... Era un sonido, ¿no? El sonido de un antílope, lo tal que le eché los prismáticos, lo pude localizar. Y bueno, pues habéis visto lo que habéis visto anteriormente, ¿no? Es decir, el antílope lo pintaba muy bien, ¿no? Muy bien porque es que más que por la dificultad que entrañaba, era medio. Daba el síntoma de ser, de dar cara, ¿no? De que fuera un diamante, aparte de la cornamenta, ¿no? Ahí lo veis. Ahí veis el antílope. La verdad que fue un tiro certero. Y bueno, pues, las cosas que pasan, ¿no? Que no te lo esperas, ¿no? Y eso ya me ha pasado varias veces. Creo que este es ya el cuarto o el quinto diamante ya. Y la verdad que me encanta, ¿no? Cada vez son más motivos de alegría, ¿no? Porque me está dando unos momentos de alegría que a lo mejor otros simuladores no me han dado, ¿no? Y sin embargo, con este de casa sí. Creo que hay que gustar también la casa, ¿no? Comentaros que Denicado se portó muy bien en el directo, ¿vale? Tuvo la oportunidad también, se le cruzó un ciervo mulo que tenía toda la pinta, toda la pinta de sean diamantes. La lástima es que tuvo mala suerte, ¿vale? Algunas veces cuando tú estás con el visor y quieres marcar el animal, algunas veces se transparenta y parece que lo puedes disparar. Sin embargo, a lo mejor puede ver un troco por delante o puede ver un árbol y eso es lo que le pasó a él, ¿no? Mala suerte, ¿no? Pero el tío cumplió, sacó dos horas, muy buenos ciervos. Ya habéis visto pasaros a ver el directo del día 28, sábado, hoy sábado, 28 de septiembre. Es que es en Fernando y, bueno, la verdad que fue... Me encantó, ¿no? Me encantó, ¿no? Lo bueno que tiene este simulador es que puedes jugar en multijugador, teniendo un montón de opciones. Y que sí que, pues, que sigue estando en fase elaborándose, ¿no? Va un poquito a poco... Esto es como el whisky, ¿no? Que se va madurando un poquito a poco en la barrica y esto le está pasando a este simulador, ¿no? Un poquito a poco van corrigiendo los fallos y la verdad que me encanta, ¿no? Bueno, ya os digo, este creo que es el cuarto o quinto diamante y la verdad estoy muy contento, ¿no? Muy contento. Comentaros que tengo una página web, ¿vale? Que es el Clan Cesar. Ahí hay un foro destinado a The Hunter, Carlos de Will, ¿vale? El que quiera pasarse, quisiera juntar con nosotros, jugar multijugador, hacer cacería... Pues, siempre que esa gente sea seria, ¿eh? Y que cuando vienes a casa de una persona, que sepas comportarte, ¿no? Es lo mínimo, ¿no? Un comportamiento y luego gente que quiera, ¿no? Gente que quiera aportar, gente que quiera trabajar por esto. Porque la verdad que este número 2 pintó muy bien, ¿vale? Y siempre voy a tener la puerta abierta. Ahí abajo he dejado el cajetín en la dirección de la web, pasaros, registraros y... Hombre, participar, ¿no? Que es lo que interesa. Sin más, despedirme de todos vosotros y disfrutar el diamante como yo lo he disfrutado. Gracias a todos. Hasta luego.